TURURURU TURURURU TURURURUR Tu puréza, tu dulzura y tu abandono. Niña ingenua, retojado en mi tiempo. ¡Qué duerme a mi amosters! Te adueñaste de mi amor, ¡qué has cambiado el corazón! Y hasta el timbre de mi voz ¡es diferente! ¡Cuando produjo tu nombre entre la gente! Y hasta el viento me devuelve tu fragancia Y esa página de amor, esa página de amor Fue la distancia Esa página de amor, tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Ten el papel de mi juicio, de penas y heridas Y escribo entre páginas blancas, todo lo que fue mi vida Esa página de amor, tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono En esa página tú, la única que habla de amor Niñenero, me has robado el corazón Que adueñaste de mi amor Esa página de amor, tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono ¡Repidelo! Y esa página de amor, tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Cuando pronuncio tu nombre, cuando pronuncio tu nombre Cuando pronuncio tu nombre, traga gente Y hasta el viento me devuelve tu fragancia Y en esa página tú, y en esa página tú Esa página de amor, tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono ¡Ay, la otra vez! Puneza, lo más bello de ti Una dulzura, una sonrisa de amor Lo abandono, esa vaina de amor Tu pureza, es diferente Tu dulzura, te haga una huella Lo abandono, esa vaina de amor Tu vaina de amor